Música Bendiciones a toda la comunidad del municipio de Turbo Le habla la pastora Stirli Pertuz, Iglesia Interamericana de Colombia Queremos extenderle una gran invitación para este 3 de noviembre A partir de las 3 de la tarde a la gran caminata, la marcha por Jesús Es un programa que hace ya 8 años estamos realizando todas las iglesias El objetivo es anunciar a Turbo que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestra ciudad Así que estamos invitando a todos, no solamente a la comunidad cristiana Sino a todos los habitantes para que vengan y disfruten con nosotros Una tarde llena de bendición, una tarde llena de unción Donde estaremos partiendo desde el parque de la alcaldía Y llegaremos aquí a la plazoleta El Pescador Donde nos estará recibiendo un grupo de alabanza Y también tendremos a un evangelista de la ciudad de Girardota Que va a estar con nosotros Así que les esperamos, no se lo vayan a perder Cristo les ama Nosotros celebramos el mes de la Biblia Todo el ministerio pastoral Poder invitarlos, motivarlos a este magno evento No te quedes estimado pastor, estimado hermano, estimado amigo Es un gran evento que sé que Dios te va a bendecir Que sé que Dios te va a motivar a que nos puedas acompañar Y todos unidos vamos a dar a conocer la palabra del Señor Obedeciendo a la palabra que está en Mateo 28.19 Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones Ese es el objetivo nuestro y por ello te motivamos No te nos quedes, por favor Domingo 3 de noviembre a las 3 de la tarde Allí en el parque de nuestra alcaldía, de nuestro distrito Mil bendiciones 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 Mil bendiciones